bueno un cordial saludo para todos mi nombre es Josué Ochoa y estoy el director del curso diseño de sitios web en este momento voy a hacer este vídeo tutorial para explicar el proceso de descarga de github para escritorio en este caso acá tengo la versión para windows para mac perdón y para windows de los que tengan un sistema operativo windows lo pueden hacer en un link recuerden que deben ingresar al siguiente link dextro.github.com y lo van a hacer por acá voy a descargarlo bueno después de crear esta descargar el archivo vamos a el instalador el instalador nos va a botar una serie de pasos y si no tenemos una cuenta ya creada en github entonces le decimos create your free account en este caso yo ya tengo creada la cuenta entonces acá llenan estos datos crean la cuenta es muy sencillo es como crear una cuenta en gmail y tan pronto se tiene ya creada pasamos nuevamente y le decimos aquí en este caso yo le voy a decir skip this step y voy a loguearme con mi usuario y con mi correo electrónico puede ser también le decimos entrar podemos crear un nuevo repositorio podemos adicionar un nuevo repositorio podemos con algún repositorio ya existente bueno aquí vamos a entrar voy a decir clonar un repositorio aunque no lo tengan pues ya previamente pueden loguearse en su cuenta aquí ya estoy logueado con mi cuenta entonces yo lo que voy a hacer para loguearme desde el desktop es decir acá clonar un repositorio le voy a decir jihad.com le voy a decir loguearse entro mis credenciales puede ser el correo electrónico o el nombre de usuario y una contraseña la contraseña que ya previamente tengo entonces el nuevo está aquí ya todos los repositorios que yo tengo ya creados si yo quiero clonar o quiero hacer uno desde cero también las versiones de jihad.com son libres y por ser libres se deja que se muestre la información directamente en la página si ya uno quiere una versión ya paga puede loguearse con la versión enterprise y esta la otra de url él crea un pat o un lugar donde quedan toda la información de mi jihad en este caso está en documentos en mi computador ustedes pueden también cambiar el lugar donde quieren que se haga el repositorio entonces voy a dejarlo acá en mi jihad y puedo crear una carpeta para poder tener repositorios independientes entonces vamos a crear un nuevo repositorio aquí no le va a aparecer por ahora nada voy a llamarlo aquí unad 2018 y la descripción voy a poner acá repositorio prueba diseño de sitios web diseño de sitios web lo voy a dejar acá mismo inicializar repositorio con un leame esto es opcional no es necesario lo pueden dejar así leame es le va a botar los datos de la metadata que es la descripción el nombre del repositorio aparece jit y nord es para poder evidenciar que es lo que yo voy a programar acá si voy a programar en c++ si va a ser en java etcétera entonces yo lo que voy a escoger es opcional también no es necesario no aparece html dejémoslo entonces así listo y la licencia también lo puedo yo escoger licencia open gnu una licencia apache o una gnu gpl que son de software libre de todas maneras ghab el repositorio viene ya con una licencia de uso libre gnu para que se pueda compartir listo voy a crear repositorio y listo ya quedo acá entonces yo puedo crear dentro de ella voy a ir a acá a mi navegador mi finder caso ustedes es explorador de windows y voy a mirar acá donde está en documentos aparece la carpeta ghab una 2018 ya está creado el repositorio yo puedo crear directamente la información acá mismo dentro de la carpeta una 2018 puedo crear un archivo html con un editor de código en este caso yo tengo aquí mi sublime voy a crear un nuevo archivo y voy a guardarlo allá mismo esto es para facilitar la creación del archivo html directamente y ustedes pueden programar dentro de la misma carpeta entonces yo voy a crear acá en documentos ghab el archivo index.html la ventaja de usar este este editor de código sublime text que lo pueden descargar también desde el sitio web de sublime o en google colocan download o descargar sublime text es que si yo guardo como archivo html o cualquier extensión él va con solamente colocar las siglas html y la tecla tab tabulador van a poder crear el cuerpo del html por ahora no en esta actividad no se exige que sea un html complejo sino solamente un archivo de indexación a un sitio web entonces voy a colocar acá mi primer html y en el cuerpo lo pueden dejar como está o colocar hola mundo el famoso hola mundo no importa que no tengamos tags de párrafo ni otro eso lo vamos a ver en posteriores sesiones listo lo vamos a guardar ya vemos acá que aparece ya el index y voy a entrar acá cuando ya estoy en el repositorio el sincroniza automáticamente el archivo si y acá empiezo ya a crear el archivo html aquí voy a poner un commit si que es como un comentario de mi primera versión recuerden que este es un controlador de versiones y como tal lo que hacemos es colocar cada apunte cuando se haga una mejora si también lo puedo hacer desde acá mismo entonces puede editar pero luego ya lo vamos a hacer desde acá entonces voy a hacer acá cambio 1 inicialización inicialización de mi html y le voy a decir commit to master listo ya quedó el primer comentario para publicar este como no aparece todavía en línea si vemos acá la página vamos a mirar nuestro repositorio no está es porque no se ha sincronizado entonces vamos a decir acá publicar repositorio damos clic en publicar repositorio repositorio tenemos acá que se llama una 2018 y repositorio prueba de diseño de sitios web voy a decir publicar vamos a hacer un cambio listo guardamos verificamos que identifica que se ha hecho un cambio cambio y le voy a decir acá un comentario segundo comentario un commit que se llame cambio 2 y aquí le voy a decir colocación de colocación de un hola mundo hola mundo y le voy a decir acá coming y ahora le voy a decir que lo publique tengan presente que los la publicación no debe hacerse de forma privada para poder para hacerlo de forma privada debe tener un plan para poder pagar como tal listo vamos a hacer vamos a darle control r o f5 y observen que aparece una 2018 ya se ha colocado y ya tenemos nuestro repositorio bueno entonces ya tenemos acá nuestro nuestra sincronización si ya se hizo acá si quieren ver los branches que han realizado aparece acá hace poco se hizo el el commit el comentario y miremos que en la parte ya de publicación quedó publicado el index html dentro del repositorio llamado natio 2018 en este caso eh aquí se han se han visto se ven reflejados los tres comments que hice cambio 1 cambio 2 y el comment inicial es el que da la bienvenida esos comentarios son buenos porque yo puedo deshacer o rehacer esos eso que eso que se haya modificado dentro del index le doy click en el repositorio ya aparece acá el archivo html con su respectivo comment entonces para publicar la actividad es este link que ustedes copian observen que tenga estos tres componentes jihad.com la página web el el nombre de usuario que ustedes colocaron o su hecho a torres y el repositorio que se llama prueba o en el caso mío yo le puse una 2018 18 listo ese lo copian verifican por favor si quedó copiado o si quedó bien de forma pública yo voy a hacerlo acá con un navegador ya está en el caso mío lo hice con safari acá no estoy loggeado para que vean que que funciona y acá aparece el archivo index.html ustedes pueden descargar digamos compartir con sus compañeros descargar este mismo archivo en .zip dándoles la url para que ellos puedan modificar o también pueden invitarlos en su sesión para que ellos vayan modificando el archivo esto recuerden que todo se hace local lo pueden hacer en línea también pero la idea es que lo hagan local para sincronizarlo listo muchachos entonces acá voy a darle click se puede ver el código está el hola mundo dos veces y funciona bien entonces cualquier inquietud estaremos la red de curso estará pendiente sus respectivos tutores en un caso mío también como director cualquier inquietud estaremos presos a resolverlo muchas gracias